¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡UAV enemigo en el aire! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oper al aire! ¡Aaah! ¡Aaaah! UOV enemigo en el aire Helicóptero aliado en camino UOV enemigo en el aire La victoria está cerca camaradas Un reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Nuestro UAV está en línea UAV enemigo en el aire UOV enemigo en el aire Un reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Bien hecho La victoria es nuestra La victoria es nuestra